¡Hey que tal a todos! ¿Cómo están? Aquí Tech con otro video más para The Last of Us Parte 2. En caso de que este les sea útil, no se olviden darle like o checar la lista de reproducción arriba a la derecha para más guías del juego. En este video les voy a enseñar cómo desbloquear el trofeo, pero es un sombrero nuevo en The Last of Us Parte 2. Y esto es algo muy fácil de conseguir, pero en caso de que se les haya ido, no se preocupen. Una vez que estén dentro del recuerdo de él y cuando van al museo, crucen la primera puerta del museo y luego luego den vuelta a la derecha para encontrar un pequeño estante donde van a encontrar el sombrero de Indiana Jones que pueden agarrar y ponérselo a él. Cuando entren a la exhibición de dinosaurios, vean a la izquierda, póngaselo al Stegosaurio, luego vean a la derecha, póngaselo al Triceratops y por último póngaselo a Joe. Y con eso se desbloquea el trofeo. Espero esto les haya sido de útil. Lo estamos viendo para más videos de The Last of Us Parte 2 aquí en el canal. Chau chau. 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 . Gracias. 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 This one's brain was the size of a walnut. No, no way. Looks like you two have something in common. Oh, ha, ha, ha. Good one. The Dimetrodon was an apex predator. The most badass predator? Pretty short for that. Wait, were you talking about me? Gallimimis' name means chicken mimic. Who names these? Scientists. Well, they're dumb. They're dumb. Good one. We are. Now, he's a little bit too.